Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Vamos a conocer algunas reacciones del expresidente Evo Morales en torno a temas de coyuntura actual en nuestro país. Y no solamente termina ahí, sino, mira, ya da miedo hacer chayas, da miedo hacer... Según el exmandatario, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos estarían en la quiebra. Vamos a estar con las imágenes y los informes completos al respecto. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. Este fin de semana, Evo Morales ha realizado algunas aseveraciones bastante duras en torno a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, pues ha asegurado que la empresa estatal estaría en quiebra. Sin embargo, Jorge Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia, ha responsabilizado a Evo Morales y Luis Arce Catacora por la situación que vive la empresa estatal. El diputado Alberto Astorga afirma que tras visitar el Museo de Orinoca, conocido como el Museo Evo Morales, constató que éste se encuentra totalmente abandonado. Aseguró que en los siguientes días se realizará una reunión en la Cámara de Diputados para que de esta manera se puedan asumir algunas determinaciones en torno a lo que podría ocurrir con esa infraestructura. Vamos a estar con algunas imágenes de lo que ocurrió en Achocalla, pues varios vecinos se encontraban en este fin de semana en una situación bastante compleja debido a las fuertes lluvias en la sede de gobierno. También estaremos con algunas imágenes de la audiencia de Yanine Áñez, en la cual se habría ratificado que sería juzgada en la vía ordinaria. Recordemos que el mismo tribunal hace algunos meses había determinado que correspondía en este caso el juicio de responsabilidades. Sin embargo, tras una apelación se ha determinado que la investigación prosiga, según Defensa Civil, el alcalde Iván Arias debería de disculparse con el SAR Bolivia porque habría rechazado el apoyo de esta institución en las tareas de limpieza que se desarrollan en la sede de gobierno. Vamos a hacer referencia a el criterio que tienen algunos parlamentarios con referencia al ex ministro de gobierno, Carlos Romero. Pues dicen que este debería ser citado por las autoridades porque en su gestión se habrían dado algunos documentos de identidad a personas que estarían implicadas en la comisión de algunos delitos. El diputado de Comunidad Ciudadana Jaime Reyes dice que procesará al alcalde Iván Arias por las situaciones de emergencia en La Paz. ...de nuestros autos, un cerro o una construcción fuera de norma se caiga encima de nuestra familia. Recordé... ...esas las aseveraciones del parlamentario que ha expresado precisamente su preocupación por lo que ocurre en La Paz. Y Amparo Carvajal continúa atendiendo a varias personas en inmediaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Hasta la fecha no se habría logrado una solución a esta controversia. El presidente Luis Arce Catacora insta a recuperar el MAS y dice que hay gente que lo único que le interesa son intereses personales. Arranca este martes el registro de postulantes con miras a la realización de las elecciones judiciales. Y el ex gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se hizo presente en la sede de gobierno pues se lleva adelante un evento muy importante para su agrupación política. Estaremos también hablando sobre el censo, pues según el director del INE ya se tiene una cantidad interesante de personas que participarán con las brigadas en el marco del operativo para el censo 2024. Hemos tocado una cantidad de voluntarios nunca antes vista. En el anterior censo llegamos a tan solo 300 mil. Hoy en día nos hemos duplicado esa cantidad de voluntarios. Y en la chiquitanía están preocupados porque dicen que se habrían descubierto algunos asentamientos irregulares considerando que en ese sector del país estaría prohibido tal situación. Alcalde de La Paz, Iván Arias, visitó la represa que provee de líquido elemento a La Paz y dijo que esta está completamente llena. Sin embargo, se ha anunciado que esto podría causar algunos problemas de persistir la cantidad de lluvias en La Paz. Y a propósito, la sede de gobierno amaneció totalmente bloqueada con cisternas. Uno de los representantes de los transportistas ha señalado que YPFB tiene deudas con este sector. Entre tanto, la empresa estatal ha descalificado totalmente la movilización que han realizado los conductores, pues dice que existen otros intereses que estarían detrás de esta movilización que, reiteramos, ha paralizado el centro de la sede de gobierno. Viceministro de Comercio asegura que casi todas las exportaciones no tienen restricciones. Esto en respuesta a algunos sectores empresariales de nuestro país. Amigos, quédense con nosotros. A continuación estaremos presentando estas y otras informaciones. Noticias en Latitud Bolivia Esas son las declaraciones de Evo Morales, quien aseguró en las últimas horas que yacimientos los petrolíferos fiscales bolivianos estarían en una situación económica bastante crítica. Esta situación no ha pasado desapercibida por algunos políticos como Jorge Tuto Quiroga, quien responsabilizó de la crisis de YPFB tanto a Evo Morales como a Luis Arce Catacora. ¿Qué hacemos con YPFB? YPFB en quiebra total. Está en quiebra. Esas son las duras declaraciones que realizó Morales a un medio de comunicación en el cual tiene un programa que se emite todos los domingos. El diputado Alberto Astorga afirma que tras visitar el Museo de Orinoca, conocido como el Museo de Evo Morales, constató que se encuentra en estado de deterioro y abandono. Dice que la Comisión Legislativa decidirá acciones al respecto, pues esto se constituiría en una suerte de daño económico al Estado boliviano al evidenciarse que no se habrían realizado los cuidados ni el mantenimiento necesario a esta infraestructura que, recordemos, había sido construida en honor al exmandatario. Tenemos más informaciones. Maestros se encuentran preocupados por la jubilación. Dicen que realizarán un análisis sobre las acciones que se podrían llevar adelante. Esto en el marco, precisamente, de lograr el respeto a los años de servicio que tienen varios educadores en el país. Tenemos más informaciones y esta vez vamos a hacer referencia a la situación de emergencia en el departamento de Oruro. El gobierno autónomo municipal de Oruro y por instrucción de nuestro alcalde, además, Vilcarani Morales, nos hemos constituido este sector, particularmente en la zona norte de urbanización Milenium. Recordemos que las fuertes lluvias han provocado algunos inconvenientes a pobladores de Oruro, quienes han manifestado su inquietud en el sentido de que las autoridades deberían de prestar atención a estas situaciones de emergencia que se han presentado en nuestro país. Tenemos más informaciones para ustedes. Esta vez vamos a hacer referencia a el criterio que tienen algunas autoridades con referencia a la actitud del alcalde Iván Arias. El trato que han recibido los voluntarios del Grupo SAR de las Fuerzas Armadas no ha sido un trato digno de una autoridad. La autoridad debería disculparse. Viceministro Calvimontes de Defensa Civil reclama al alcalde Iván Arias por un trato que se habría dado a algunos voluntarios del SAR Bolivia, quienes pretendían coadyuvar en las tareas de limpieza en algunos sectores de la sede de gobierno. Entre tanto, el alcalde Iván Arias anunció de que existe todavía una situación bastante compleja en la sede de gobierno, esto a raíz de que las lluvias persisten y al parecer todavía no se tienen algunos indicios de que esto vaya a disminuir. Y en Oruro, como lo habíamos señalado, existen algunos barrios que han tenido bastantes problemas. Tanto el sector norte y sur fueron en alguna medida afectados por las fuertes lluvias que se desataron en las últimas horas. Y en Cochabamba dicen que el corso de corzos fue todo un éxito. Una tonelada aproximadamente que se ha decomisado y las bebidas de contrabando calculamos que ha sido entre una tonelada y media a dos y que se ha desechado en el momento. Pese a algunos inconvenientes, se ha anunciado de que el carnaval se ha desarrollado de la manera como la que la habían planificado y en particular esta festividad del corso de corzos. El expresidente Evo Morales dijo que están constantemente vigilando todas las actividades que realiza. En este sentido, ha señalado que inclusive se les es bastante complicado participar en algunas actividades culturales como la chaya, entre otros. Vamos a más informaciones para ustedes. Todo está listo para que se pueda entablar un diálogo entre algunos sectores empresariales con el gobierno. Pues en las últimas horas se ha conocido que se habría establecido un marco de trabajo para tratar específicamente el asunto de la falta de dólares americanos en nuestro país. Esta situación está siendo abordada en una reunión de emergencia pues varias empresas en las últimas horas han expresado de que subirían sus costos debido a la cotización del dólar paralelo. Y la policía tuvo que despejar algunas arterias de la sede de gobierno producto de un bloqueo de cisternas que desde las primeras horas de la madrugada se encontraban en las diferentes calles de La Paz. Y el PFB ha denunciado que existen otro tipo de intereses entre las personas que realizan el bloqueo. Entre tanto, los propietarios de los vehículos han señalado que la empresa estatal tendría deudas con este sector. Ya porque hay varios choferes que las empresas de transporte tienen contratados y los mismos no están siendo cancelados en sus pagos. Uno de los motivos de los constantes detrazos que YPFB tiene con los... Diputado Reyes anuncia proceso al alcalde Iván Arias. ...con el Jesús en la boca, rogando que no se nos hunda una calle, que no se nos deslice en sí. El parlamentario dice que se siente bastante preocupado por la emergencia que se ha presentado en algunos barrios de la sede de gobierno y reclama al alcalde Iván Arias de que este no estaría asumiendo un rol un poco más activo en declarar, por ejemplo, alerta naranja en La Paz. El recibimiento que le dieron ayer al alcalde... Tenemos más informaciones. Indígenas de la chiquitanía se sorprendieron al encontrar algunas casas ya construidas en áreas protegidas. En este sentido, han pedido mayor compromiso de las autoridades para que se pueda lograr que se respeten estas áreas protegidas de nuestro país. Procedieron a intentar de alguna manera que no se consolide una invasión a esos territorios. Luego de que legítimamente Amparo Carvajal hubiera... En La Paz, Amparo Carvajal continúa trabajando en plena vía pública, pues todavía no se ha solucionado el problema que tiene con referencia a la infraestructura que pertenece a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia